Se está andando con todo en algunas partes. Mira, el candidato a gobernador en Zacatecas por Morena, David Monreal, dio a conocer que posee una riqueza patrimonial que asciende a 27 millones de pesos, de acuerdo con una declaración patrimonial. Tiene 13 terrenos con valor de 18 millones. 11 vehículos por valor de cerca de 2 millones y medio. Además, tres casas, dos en Zacatecas, una en Coajimalpa, Estado de México, con valor de 5 millones de pesos. Agrega que cuenta con un local en el Santuario Santo Niño de Atocha, en Plateros, valuado en un millón. El aspirante de Morena reportó un ingreso anual en 2015 por 2 millones 2.282 pesos. Alejandro Tello Cristerna, candidato del PRI, suma 14 millones de pesos su riqueza. El candidato del PRI a la gubernatura, Alejandro Tello Cisterna, tiene registrados ingresos anuales por 1.800.000 pesos. Además, un departamento en la delegación Miguel Hidalgo, una casa y un terreno. También cuentas bancarias. En tanto, Rafael Flores Mendoza, de la Alianza PRD-PAN, según los registros, 3 de 3, acumula 4.400.000 pesos. Total, por ahí sigue. Están analizando la riqueza de estos políticos que quieren sacrificarse. Sí, cómo se están sacrificando. Está... Yo conozco el Santuario de Atocha. Enfrente del Santuario hay un mercadito. Una placita, un mercado de esos hechos a mano. Y alrededor del pueblo, que es un pueblo pequeñito, no creo que haya un solo local que cueste un millón de pesos. Oye, ¿y a qué fuiste a Atocha que te concedieron? Te manda. Voy a pedir por nosotros. Sí, voy a pedir por nosotros. Ay, gracias. Por la salud de todos nosotros, porque él es de la salud. Héctor Yunes Landa, aspirante del PRI a gobernar Veracruz, retomó los señalamientos de pederastia en contra del abanderado panista Miguel Ángel Yunes Linares, a quien tachó de perverso sexual ante maestros empresarios y prestadores de servicios turísticos en Veracruz, Boca del Río. El PRIista recomendó el fin de semana a los veracruzanos cuidar a sus hijos ante su primo. Veracruz no puede poner a su infancia en manos de un señalado por abuso sexual a niños y niñas. Quiero dejar esto muy claro porque es un tema grave. El candidato de la Alianza para mejorar Veracruz, el PRIista Héctor Yunes Landa, arremete contra su primo hermano y adversario en la contienda PAN-PRD. Miguel Ángel Yunes Linares lo calificó como enfermo sexual. Miguel Ángel Yunes Linares, candidato PAN-PRD, dijo que tras las acusaciones en su contra están el PRI y el mandatario Javier Duarte ante el temor de perder la elección del 5 de junio. Lo importante es si hay realmente una acusación formal y un proceso que se esté llevando en su contra. Si así es, pues sí tiene peso ese argumento, pero si no es, no es más que una hablada más. Como decías al principio de estas notas, es un muladar, o sea, es un chiquero. Las campañas son un chiquero. No hay debate, se están yendo los golpes bajos, te das cuenta cuando sacan sus declaraciones patrimoniales que nos equivocamos de carrera, debimos haber sido políticos, que la política es un botín, no es un instrumento para el bien común. O sea, es increíble la manera en cómo se ha roto la necesidad o el concepto de la política como el arte del bien común con respecto a México. México, en ese sentido, es un muladar y las campañas son un muladar. Y esos son los que nos van a gobernar, gane quien gane. Porque exactamente, lo de Yunes es una acusación que surgió cuando lo del Gober Precioso, allá por el 2007, cuando lo de Zucar Curi y demás, que supuestamente tenía algunas ligas. No trascendió, no llegó ni a una acusación formal. Fue un decir que están retomando ahorita. Y que me parece que en todo caso, si él tiene las pruebas en contra, es decir, tendría que... Claro. Difamación. Él tenía que acusar a su primo de que lo están difamando, porque no es una cosa menor, no es alcohólico, es le gusta jugar. La pederastia está, ahora con todo lo que hemos modificado las leyes, es de lo más castigado en México. Sí. Pero si hubiera vergüenza por parte de los dirigentes de los partidos, si tuvieran sentido común, si nos respetaran como ciudadanos, ya debían de haber quitado a los dos, tanto a Naya como Manlio, ya debían de haber quitado a los dos candidatos. Pero no hay respeto por los ciudadanos. Pero es que acuérdate que su criterio es qué tanta posibilidad tienen de ganar. Y ambos, como son muy conocidos, sí tienen muy alta probabilidad de ganar. En los resultados de las encuestas de ayer, los dos bajaron y subió Morena. ¿El de Morena? Pero suficiente como para... O sea, ¿ya es un empate? En este momento, sí. De lo que se hizo ayer, después de que se dio a conocer este cochinero, empieza a figurar y empieza a tener adeptos. Aquí hay un riesgo. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el suyo es un gobierno con apertura que defiende la libertad de expresión. Este es un gobierno democrático que siempre ha estado abierto a recoger los buenos y los malos comentarios. Y creo que para acreditarlo, basta ver lo que se dice en redes. Oye, qué peligroso. Sí. Porque las redes no tienen censura. No tienen ningún límite. No, por eso yo creo que de ahí se agarra. Si te vas a la prensa, sí ha habido como no censura propiamente, pero sí ataques. Cuando alguien ataca al gobierno, luego empiezan las campañas en contra. Pero en redes sociales los insultos son increíbles. Al gobierno, a Peña Nieto, a su familia. Sí. Si su parámetro es nada más redes sociales, pues claro que... Pero lo que sucede en redes sociales no es libertad de expresión, porque además son anónimos los mensajes. Muchos, sí. La mayoría de los mensajes. Sobre todo cuando son insultos, son anónimos y tiene ahí el nombre de cualquier objeto, no de una persona. Entonces, eso no es libertad de expresión. Pues él está dando luz verde. Es un riesgo gravísimo. Claro. Claro, porque puede desatar. Cualquiera se anima. Ya está desatado. Nonimo. Noimo.